Déjame, permíteme cerrarla, yo nunca te interrumpo a ti cuando tú estás dando una nota. Déjame cerrar la nota yo, que es ese señor de 71 años, padrastro de nueve hijos, hijos, nueve hijastros, que él fue y se declaró culpable para que lo metieran a la cárcel con tal de no vivir con la esposa, cosa que aplaudo, comprendo y celebro. Pero, debido a su avanzada edad, que yo también ya estoy en esos pedos, ya por eso no lo hago, le dieron la sentencia a arraigo domiciliario, o sea, va a estar en el arresto domiciliario, va a pasar la condena de veinte años, si es que los vive adentro de su casa. A su madre le fue peor. No, y le fue más cabrón todavía. Pendejo. No, no, o sea, el señor. O sea, ¿cómo yo sería incapaz? Oye, o sea, pendejo. No, no, señor, se lo juro que no. Es que, ¿sabes qué? Esa pausa, cuando dijiste pendejo, le hiciste una pausa muy como que sentí que me estaba diciendo. No, yo sería incapaz de decirle a usted eso, al contrario, usted es todo lo contrario, usted es un inteligente, ese hombre está bien pendejo por haber hecho eso, señor. Te voy a suplicar que ya no pongas más ejemplos, pero mira, lamentablemente, no nada más le dieron el arresto domiciliario, al vato le pusieron un sensor aquí en el tobillo, güey, con un GPS para que no pueda irse más de veinte metros de su casa, güey, o sea que se chingó más que antes, o igual, porque igual no lo dejaban salir al güey, igual no lo dejaban salir. Y es que hay muchas situaciones así, señor, de cuando, bueno. Por eso hay mucho autobiudo, güey. ¿En serio? Sí, güey. Sí, o autobiudas, señoras que andan ahí. ¿Tú no sabes de algún caso de una señora que haya matado al marido o un marido que haya matado a la señora? Supe de una señora que mató a cuarenta y siete cuchilladas al esposo. ¿Mató a cuarenta y siete cuchilladas? ¿Está bien dicho o no? No. De cuarenta y siete cuchillas. Ah, ok, bueno, sí. Lo acuchilló cuarenta y siete veces. Ándale mejor para que no la cagues. Hombre. Lo acuchilló cuarenta y... Un puñalón. ¿El señor? No, no, no. ¿Por eso lo mató? No, 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 no sé las causas, me refiero al puñal. Ah, ok. A este, a este. Así, pa, 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 cuarenta y siete veces lo acuchilló y pues lo mató. Sí, no, ya serían chingaderas. Y todo, se murió todo, señor. Sí, sí. Completito de las pinches uñas de las patas hasta... Y no mames que la policía sospechaba suicidio, ¿no? Con cuarenta y siete puñaladas. ¿Y por qué lo mató? Por la única y sencilla razón de que ella andaba trapeando y este pinche viejo pendejo pisó donde todavía ni siquiera se secaba el piso. Y le ensoquetó todo el pinche piso ahí y lo mató de cuarenta y siete. Le dio coraje, oye, cabrón, estoy trapeando y lo acuchilló. Pa, pa, pa. Es que usted, estaba la policía afuera, reportando el siniestro, ¿no? O sea, sí la agarraron a la vieja. Sí, la tenían así y dijo el policía. Señores, ya encontramos a la señora, aquí la tenemos rodeada, este, estamos cuidando todo el pedo, decía, ya tenemos a la señora, el señor está muerto, todo, 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 todo se murió, se murió todo. Y les dijo el patrón, bueno, y ya la detuvieron y dice, la tenemos rodeada, aún no la podemos detener porque el piso todavía no se seca. Te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir. Gracias. Gracias.